Música Amigos, aquí nos encontramos a Bases TV y yo. Aquí tenemos una invitada especial. Hola, ¿cómo estás? Bien. Mi nombre es Busti Edad y soy de Colombia. Y hoy vengo a cantarles una canción especial para la Navidad. Esa canción se llama Tutaina. Tutaina. Escuchen. Tutaina, tuturumá. Tutaina, tuturumá. Michelle, ¿me puedes acompañar? Mi nombre. Tutaina, tuturumá. Tutaina, tuturumá. Los pastores de... Venen a adorar al niño. La Virgen y San José. Los recibe con cariño. Tutaina, tuturumá. Tutaina, tuturumá. Tutaina, tuturumá. Tutaina, tuturumá. Tutaina, tuturumá. Los reyes tienen también. Con incienso, mirra y oro. Adorar al Dios su bien. Como el más grande tesoro. Tutaina, tuturumá. 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 Sí. Mucho. Bueno, voy a cantarles otra canción que yo creo que ustedes saben. ¿Se acuerdan de la Feliz Navidad? Sí. ¿Sí? No escucho bien. Es que un poco, oh, claro, ahora sí. ¿Cómo? Sí. Oh, claro, ahora sí voy a cantar una canción de Feliz Navidad. Y si ustedes saben la canción, me van a acompañar, ¿ok? Feliz Navidad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, en Brasil también festejamos el Natal como otros países normales, también tenemos, tenemos esta, tenemos esta, hacemos una ceja, el Natal, las familias se reúnen, en las fazendas las personas gustan de hacer un presépio, que en inglés significa Nativity San. Entonces, normalmente las personas tienen el Papá Noel, que las crianças gustan mucho, vengan los presentes, los padres compran los presentes y en el día antes guardan en un lugar como si estuviera escondiendo de las crianças y después viene el Papá Noel, cada casa, en los 25, traciendo para todos. Ahí reúnen todas las familias, parentes, amigos y tal, y hacen una fecha total. Aquí un poquito también va a hablar, mi amigo Paulo, también va a hablar un poco del Brasil. Hola, ¿cómo están? Yo voy a intentar hablar en portugués, es una mezcla de portugués y español. Bien, la fiesta brasileña es una fiesta, antes de todo, muy alegre, muy contente. Las personas atentan el tiempo todo, están en familia, con los parentes, con todos los relativos. Nosotros tenemos troca de regalos todas las noches. Todo mes de diciembre es un mes muy, muy bonito, las personas están muy amables, hacen cosas sorpresas para los niños, sorpresas para los papás. Todos los papás normalmente se disfarcen de Papá Noel, que en español, como yo digo, Papá Noel. Papá Noel también. Entonces, la próxima oportunidad, tú puedes hacer una viaje para Brasil y pasar la Navidad en Brasil, que es una buena. Y aquí continuamos con Wesley, que va a hablar un poco más para nosotros, ¿no, Wesley? Sí. Ok. Y ahora para comerciantes. Hola amigos, aquí tenemos Michelle otra vez. I want to sing We Wish You a Merry Christmas. Vianna, would you like to help me sing? Yes. Oh, great. Would the rest of you join in, please? All right. Sure, yeah. Great. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your friends. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Thank you. You all did great. Thank you. And now we are going to have a person with a math game. Thank you. De nuevo con ustedes. Tenemos otros juegos matemáticos. Un poquito de incentivo para los niños, para que se puedan concentrar. Es un juego matemático de razonamiento lógico y se les va a dar dos minutos de concentración y el que sale con la conclusión será premiado por la productora. El juego consiste, cada uno de los niños va a tener cuatro palitos y moviendo dos de ellos, o sea con dos movimientos, va a botar la basura. Es un tacho de basura, el modelo está aquí. Van a hacer dos movimientos y botar la basurita. Se supone que la basura no debe ser tocada con la mano, recuerden que es algo sucio. Entonces, tienen que tener mucho cuidado de no tocar la basura solamente los componentes del recogedor. Empiecen. No, no, no. ¿Qué es lo que pasa? Muy cerca, muy cerca. Piense un momentito. Concéntrense. Y el que termina, por favor, levanta la mano. Tienen dos minutos, o minuto y medio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienes un momento? No, no. ¿Tienes un momento? Creo que casi lo tengo. ¿En serio? Sí. Uno de ellos está muy cerca. Tiene buena concentración. En este juego se deben de concentrar. Tengo. Ok. Justo uno de ellos. Él fue el ganador. Pueden enfocar. Él botó la basura fuera sin tocarlo. Hizo los dos movimientos. Y este es tu premio. Y este es tu premio. Aquí vamos a tener a Michelle otra vez para cantar una más canción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!